muchachos buenos días desde el cairo miren las calles cuando nadie se ha levantado no tenemos mucho movimiento ahorita vamos a alexandria este día espero les guste es una hermosa ciudad y les voy a dar algunos consejos para cuando ustedes visiten estamos yendo a pie a la playa aquí de alexandria estamos debajo de un puente solo quiero que vean estos taxis tan bonitos miren como lo están lavando estos taxis de alexandria son especiales cada uno se parece hasta los little tuk tuk hello alejandria es la segunda ciudad más grande de egipto y si se nota la diferencia aunque aún tiene cuatro millones de habitantes no lo sabía pero es una ciudad tan influencial en la historia y les voy a mostrar también algunos hitos históricos especialmente de la historia romana que les van a gustar el museo de alejandria miren qué diferente se ve el edificio el museo de alejandria a Aquí detrás de nosotros tenemos a Alejandro Magno en persona. Él eligió esta ciudad para hacerla su nueva capital en el año 300 alrededor. Y desde ese entonces esta ciudad ha sufrido bajas y subidas y todo tipo de imperios la ha conquistado. Pero toda esta historia puedes venir a conocerla por ti mismo. Miren este hermoso mural, Mickey Mouse en Alejandría, mosaico más bien. Esta es la biblioteca alejandrina, una vez fue la más grande del mundo y ahorita cuenta con 8 millones de libros. Vamos a ver adentro. Esta librería tiene un arquivo de internet que contiene, dice, 42 secciones. Cada sección puede contener 100 millones de libros en información, ¿verdad?, en computadora. Cada libro 300 páginas. Entonces la gente puede venir a investigar aquí, usar esta librería y puede encontrar cualquier cosa. O sea, todas estas máquinas son el arquivo. Miren aquí, el mar Mediterráneo. Aquí está un buen ambiente aquí en la costa, vemos el mar a mi derecha y algún monumento acá a la izquierda. Toda la gente está aquí relajada. Muy buen ambiente, es lunes por la tarde, pero aquí puedes llegar y comprar tu café y todos tus snacks. Aquí detrás de nosotros tenemos la mezquita Abu El Abbas El Mostri, construida en 1943 por un arquitecto italiano. Aquí les pongo el nombre. Entonces, no es muy antigua la mezquita, pero es una de las más reconocibles aquí en Alejandría. Miren. Miren. Me gustaría que vieran esta arquitectura, es impresionante. Wow. O sea, todos los detalles que tiene este edificio. Y aquí hay otro. Es la misma mezquita. Esto les da una idea de qué tan grande es Alejandría. Miren todos estos edificios atrás de mí, llenos de gente. Acá también de este lado. Hola. ¿Cómo estás? ¿Alexandría? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es el nombre? ¿Saúl? ¿Saúl? Sí. ¿Saúl? Aquí. Puedes turnarlo alrededor. Puedes... 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 ¿Ves? Diga hola a tus amigos. No entiendo nada. Vamos a ver sus habilidades aquí. Ok, ok, ok. Muy bien. Miren qué linda playa aquí, en Alejandría. Muy tranquila el agua. Aquí está el mercado de artesanías. Mirad, todas las conchitas. A ver si no tratan de venderme algo. Aquí son muy buenos para venderte, pero no. Nadie te está molestando aquí. Miren todas las conchitas. Esta es la citadela de Haidbay, construida en el siglo XV por un sultán para defender la costa, ya que Alejandría siempre estaba siendo atacado por todos, incluidos el emperador Bonaparte. Pero miren qué impresionante estructura. Vamos a entrar. Aquí atrás de nosotros tenemos la mezquita más antigua de Alejandría. Bueno, la segunda más antigua, construida aquí en este fuerte para los soldados, para que pudieran orar. Ven este diseño. Cada mezquita tiene diseños así, geométricos, bien bien detallados. He sido atrapado, muchachos. Ya no puedo salir. Quisiera que pudieran ver esta puesta de sol atrás de mí. Vengan a Alejandría, muchachos. Si están en Egipto, pueden verla en un día. Lo importante, sea el museo, la citadela y las mezquitas. Es una ciudad gigante, pero en cuanto a turismo no es tanto que ver, pero vale la pena. Es una linda costa y espero les haya ayudado este video para que tengan ese interés de visitar este hermoso país. Hasta luego. Aquí son las ruinas del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ya no existe. Fue destruida después de tres terremotos consecutivos y desde el siglo XIII, creo, ya la dejaron de usar. Y ahora solo tenemos un modelo chiquito ahí abajo. Qué lástima. ¿Se imaginan qué impresionante hubiera sido ver eso? Gracias.